Yo no sé qué piensas, pero yo no quiero esperar más por tu amor No quiero esperar más No quiero esperar más No, no quiero I don't wanna wait in waiting for your love I don't wanna wait in waiting for your love Desde la primera vez que yo te vi Mi corazón pidió seguir Ahora sé que espero y que soy uno más Está bien para mi esperar No soy un juguete de tu voluntad Sé muy bien cómo quiero actuar No me hables como un tonto, no Quiero saber si venís por... Sí I don't wanna wait in waiting for your love I don't wanna wait in waiting for your love I don't wanna wait in waiting for your love Llega el verano y esperando estoy Invierno y todavía espero Caribe Mua 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 m ba mua mua mcusí mua m guau mua 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 m Hace ya tres años que a tu puerta voy Y puedo más todavía por vos